Saludos amigos, una vez más, bienvenidos sean todos a este su programa Iglesia y Actualidad. Señores, nosotros vamos a estar hablándole un poquito de lo que es, lo que ha pasado en las elecciones en nuestro país, también de la independencia nacional. Mis queridos compañeros, ¿qué tal? Gracias, gracias. Estamos aquí alegres, contentos de poder llegar a cada uno de sus hogares en el contenido que nosotros preparamos semana tras semana para compartir el Evangelio, la Palabra de Dios que viene a animarnos para vivir en la fe. Y desde la óptica también de la fe, de la catequesis que el Papa siempre acostumbra a darnos, vamos hoy a ver el video del Papa sobre el ángel, lo que nos habla, cómo combatir esos enemigos del alma, pero a partir de la oración. Bueno, y de esta manera iniciamos nuestro programa Iglesia y Actualidad. Usted no se mueva. Gracias a todos nos encontramos aquí. Qué bueno que vamos a compartir la Palabra de Dios, Padre. Vamos a leer, ¿verdad?, el Evangelio que corresponde para el domingo segundo de cuaresma. Así es. Adelante. Así es. Estamos inmersos en este tiempo cuaresmal. Y el Señor nos habla por medio de su palabra. El Evangelio es de San Marcos, como ya dijiste, correspondiente al segundo domingo de este tiempo. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces, Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucitaña, cuando yo proclamo este evangelio, me quiero ir para allá, para el monte Tabor. Yo también me quiero ir, que de verdad. Y junto con Santiago, porque Jesús escogió a Santiago ahí y dejó a los otros. Dejó a los otros. Dejó a los otros. ¿Qué le pasó ahí? Padre, la intimidad. La confianza, sentirse. Él se sentía seguro. Seguro. O quizás eran un poco incrédulos y le quiso mostrar más fehacientemente el evangelio, lo que Dios tiene para con nosotros, para que crean, ¿verdad? Porque recuérdate que Pedro también lo negó. Padre, pero él también tenía, dice el evangelio, que había un objetivo, que no dijeran nada hasta. A nadie. Si involucraba a más personas, se corría el riesgo, entonces. De que se divulgara por todas partes. A esto que se le llama el secreto mesiánico. Exacto. No era el momento de revelar lo que se iba a comunicar. Señores, qué hermosura. Dios mío. Qué bello es este evangelio. Fíjense ustedes, como ustedes han podido ver, este mensaje de la transfiguración de Jesús, Jesús escogió a estos discípulos suyos. Y hay un elemento importante. Yo me recuerdo que el año pasado, para este tiempo, que el evangelio era de Lucas en el pasado, porque este texto lo comparte también Mateo y Lucas y Marcos. O sea, es de los sinópticos. Exacto. Y un elemento importante. En aquel momento donde Jesús se sube a aquella montaña, para orar, para estar con Dios, podemos decir, literalmente, que hubo una experiencia mística, que es la experiencia a la que todos cristianos debemos aspirar. ¿Qué es la experiencia mística? El encuentro de lo divino con lo humano. ¿Verdad? Y ustedes vieron el testimonio. Y los discípulos experimentaron tanta alegría y tanta satisfacción, que dijeron, Señor, qué bien se está aquí. Hoy, ¿cómo no vamos a estar bien? Si estamos en el cielo ya pregustando la vida eterna, ya gustando ya lo que el Señor nos ha prometido. Ya nosotros podemos gustarlo en la tierra. Qué bien se está aquí. Y allí, en este pasaje bíblico, aparecen Elías, Moisés y Elías. Recordemos que Moisés representa la ley entera, ¿verdad? Todo lo que era constitución con la que el pueblo ha de caminar, ha de regirse. Y también Elías, el más grande de los profetas, ¿verdad? Representa a todos los profetas. Y Jesús representa la plenitud de todos los tiempos. ¿Verdad, Moisés? Elías llega a la plenitud. Esa plenitud que ellos anunciaron se hace realidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un elemento importante, porque todo no es solamente gloria, satisfacción. Jesús le dijo a sus discípulos que iba a Jerusalén y que tenía que aparecer. ¿Qué le parece? Va a aparecer. Va a morir. Va a ser ejecutado. Pero tengan ánimo. No tengan miedo porque Él ha vencido la muerte. Entonces, Jesús anuncia la pasión. Pero Jesús anuncia que esa pasión Él la va a sobrepasar, la va a vencer. Por eso, quien se adhiere a Él, como Juan, Pedro, Santiago, ¿verdad? Tiene ganado la plenitud de la vida. Y esto implica, indudablemente, mis hermanos, un compromiso también con nosotros. En este tiempo es el tiempo de nosotros hacer visible a Jesucristo con nuestro testimonio de vida. ¿Qué le parece? Dios mío, amén. Amén. Miren, hermanos, ¿qué es la transfiguración? Es importante porque siempre se quedan algunas personas con dudas. La transfiguración se refiere al cambio de apariencia del Señor de la forma mortal del cuerpo con la cual sufriría y moriría a una forma glorificada con la cual resucitaría de entre los muertos. Entonces, oigan, la raíz latina del término es la siguiente. Tras indica a través y figura señala la forma. Y como decía el Padre Cecilio, no es más que vivir en ese momento, en ese instante, lo que va a acontecer después de la muerte, que es ya en un cuerpo glorioso, ya no en un cuerpo humano, decadente, donde se sufre, donde se padece todo tipo de necesidades. Y qué bonito es ver que, aunque puede molestar a muchas personas cuando ciertos sacerdotes o cierto grupo se tiene cierta intimidad con personas a lo mejor que se sienten a gusto, en confianza. Padre, existe eso y pienso que no debe haber el celo, ni tampoco la revancha. Ciertamente sí, estos servidores que están cercanos deben ser personas que posibiliten la gracia. Que si están ahí simplemente para servir, para posibilitar la comunión y que verdaderamente la gracia fluya. Y como ya decía también el Padre, en este episodio se resalta la figura de Jesús como queriendo decir, ya no tenemos que estar pensando en el profeta antiguo, este era el que tenía que venir, ya esta no es la ley. La ley nueva la trae Jesús por medio de su muerte y resurrección, por medio de su mensaje de vida eterna. Que por medio de ella, pues, todo esto que nosotros, por lo cual vivimos, nos movemos y existimos, es para Dios. Es para Él. Es para Él, es para Él. Así que, qué bonito poder vivir también en la experiencia de oración, por medio de esa exégesis, de esa dinámica de entrega. Vivir una vida centrada en Dios y que nada, nos vamos a perturbar, Padre, pero por lo menos que tengamos paz. Que tengamos paz y seamos canales de paz para otras personas. Dígame, Lucitán, hermana. Lutania. Hablar Lutania. Lutania. Ay, señor, estos muchachos son tremendos. Déjenme decirle que quizás hay personas por ahí, Padre, que se están preguntando cuál sería el motivo de que nuestro Señor Jesucristo en estos evangelios, como usted dice, que también lo tienen los otros evangelistas, no solamente Marcos, sino Lucas. Mateo. Mateo y Lucas. ¿Cuál fue el motivo de que nuestro Señor Jesucristo en ese momento se haya transfigurado? Bueno, recordemos lo que anunciaron los profetas, la plenitud de los tiempos con Jesucristo. La realidad de la vida tiene una definición en la eternidad. La vida natural camina hacia el encuentro definitivo con la eternidad. ¿Y quién representa esa eternidad? Jesucristo. Y lo que ellos experimentaron fue esa eternidad en Jesucristo. ¿Y quién testimonia eso que ellos vieron ahí? El mismo Padre, ¿verdad? Entonces, por eso, de hecho, hay una teofanía, ¿verdad? Una revelación. Este es mi Hijo amado, mi predilecto, a quien hay que escuchar y seguir. Bendito sea Dios. Sí. Fíjese que qué hermoso cuando, como usted decía, que comenzó diciendo que le quisiera estar ahí en el monte, Tabor, donde el Señor precisamente llevó a Felipe, a Santiago y a Juan. Yo recuerdo que siempre cuando visitamos Tierra Santa, Israel, se lee precisamente este evangelio para que recuerde la persona que está ahí lo que aconteció, ¿verdad? Lo que pasó en ese lugar. Y es tan hermoso porque se siente una presencia tan grande de lo que ahí pasó, de lo que el Señor le mostró, como decía el Padre ahorita al inicio, de que ese pedacito de cielo ya, ¿verdad?, que estaban viviendo en esa transfiguración, porque fue tan emocionante y tan emotivo para ellos que realmente dijeron eso, que querían quedarse ahí y que si pudieran hacerla estrechosa, o sea, tres casitas para quedarse a vivir eternamente ahí, eso es lo que de verdad pensamos. Y cuando uno va a esos lugares también le pasa lo mismo porque es algo que humanamente uno no lo puede decir ni contar, ¿verdad? Sino que es algo divino lo que aconteció en ese momento, en ese tiempo. Y qué bueno que el Señor nos invita a que también nosotros, en medio de la turbulencia de lo que vivimos en estos tiempos difíciles, señores, en estos tiempos que vemos cómo el mundo está, que podamos vivir un poquito de ese pedacito de cielo, que podamos vivir un poquito en esa transfiguración y de sentir de verdad de que el reino de Dios está con nosotros y está dentro de nuestros corazones y en nuestras vidas. Y qué bueno que podamos sentirlo cuando estamos en una adoración en el Santísimo, por ejemplo. Cruzitana, hay que recordarle algo a la gente, porque a veces queremos estar glorificados y queremos saltar la cruz. Ah, también. Reiteramos, el Hijo del Hombre va a sufrir. Claro. Entonces vamos para el cielo, pero hay que ir a Jerusalén. Hay que ir a... Y la cruz es nuestra, tenemos que asumirla, ese es nuestro Jerusalén. Hay que abrazarla. Felo quería decir algo muy importante ahorita. No, que tanto en el inicio, ¿verdad?, de la misión de Jesús, cuando Él se bautiza, se escucha una voz, ¿verdad? Este es mi hijo... La misma voz. La misma voz, ¿verdad?, del Padre. Sí. Del Padre, para el inicio de la misión, pero también ya cuando está concluyendo la misión, que eso es muy previo a la pasión, cuando Él sube. O sea, que el mismo Dios va marcando la pauta de la vida de Jesús, pero enseñándonos a nosotros la voz que debe resonar constantemente en nuestra vida, en nuestra misión, en nuestra decadencia, en la cruz. La voz de que Jesús es el Salvador. A Él es que hay que escucharlo. Cuando hay tantas voces, Padre, disidentes, que nos enseñan otros caminos, ¿eh?, amor a la riqueza desmedida, a la violencia, el Padre nos dice, este es mi hijo amado. Señores, escuchemos a Jesús en la oración, en el silencio y con los hermanos. Lo escuchamos y obedezcamos lo que Él nos quiere comunicar, obedezcamos. Se clave. Y en este tiempo especial de la cuaresma, señores, es caminar hacia la cruz. Y en la cruz nos encontramos con ese Cristo vivo, crucificado, pero que no se quede en la muerte, sino que nos invita a asumir con responsabilidad todos nuestros quehaceres para también resucitar con Él y ver esa victoria pascual que Dios nos encomienda. Amén. Amén. Bueno, señores, y sin más, con esa reflexión tan importante para todos nosotros, pasamos a una breve pausa. No se mueva, continuamos. ¡Gracias! Queridos hermanos y hermanas, hoy no tenemos la catequesis del Papa Francisco, sin embargo, tenemos la interacción del Papa en el Angelus. Veamos este video interesante. Ante una plaza de San Pedro pintada por el sol, el Santo Padre ha denunciado en el primer domingo de cuaresma las pasiones desordenadas que devoran nuestra libertad, las fieras, como las ha llamado Él, que cautivan el corazón. Podemos dar nombres a estas fieras del alma, los diversos vicios, el ansia de riqueza que aprisiona en el cálculo y la insatisfacción, la vanidad del placer, que condena la inquietud y la soledad, y de nuevo, la codicia de la fama también, que genera inseguridad y una necesidad constante de confirmación y protagonismo. La insicureza es un continuo bisogno de conforme y de protagonismo. Es interesante no dimenticar estas cosas que podemos encontrar dentro. No olvidemos estas cosas que podemos encontrar en nuestro interior, codicia, vanidad y avaricia. El Papa también ha reflexionado sobre las bestias selváticas de nuestra vida que debemos domar y combatir, pues de lo contrario devorarán nuestra libertad. Coincidiendo, por tanto, con el inicio de cuaresma, el Papa Francisco insiste en la necesidad de entrar en el desierto para reconocer y combatir estas presencias, pero con dos aliados, los ángeles y la oración. Esos son los mensajeros de Dios, que ayudan, nos ayudan, nos ayudan del bien. En realidad, la loro característica, según el Evangelio, es el servicio. Ellos son mensajeros de Dios, que nos ayudan, nos hacen el bien. De hecho, su característica, según el Evangelio, es el servicio. Exactamente lo contrario de la posesión típica de las pasiones. Servicio contra posesión. Los espíritus angélicos recuerdan los buenos pensamientos y sentimientos sugeridos por el Espíritu Santo. Mientras las tentaciones nos desgarran, las buenas inspiraciones divinas nos unifican y nos hacen entrar en armonía. La invitación del Papa, por tanto, para esta cuaresma es hacer silencio en la oración, para captar la inspiración de Dios. Pues, como ha recordado Francisco, la cuaresma es el tiempo para hacer esto. Bueno, como nos dice el Papa Francisco, en el Angelus, con este mensaje, donde nos invita a combatir las fieras con la oración y los ángeles. ¿De qué manera se puede hacer ese combate? Dice él que se puede dar nombres a esas fieras, esas fieras que están muy dentro de nosotros, que frutos del mismo pecado, son esos vicios fuertes, esas ansias de poder, esas ínfulas de grandeza. Dice él que aprisiona el cálculo y la insatisfacción. Cada vez que en nosotros se anida el deseo del poder, del dinero, crea en nosotros ese vacío existencial que sabemos no lo llena, el dinero no lo llena, no lo llena la pasión. Ahora, la oración es una herramienta fundamental que estando, como dice Santa Teresa, a solas con él, con el que sabemos que nos ama, pues, tenemos esa compañía y podemos combatir esos demonios, esos vicios, esas distracciones que nos amarran en la vida. Y nos, o sea, nos amarran de tal manera que nos hacen perder el enfoque de lo que es bueno, verdadero, justo y fundamental en la vida. Hermanos, oremos y, como dice, esos ángeles son esos aliados que también estuvieron con Jesús mientras estaba en el huerto. Le asistían, ¿verdad? Cuando estaba también en los 40 días de ayuno, estaban los ángeles asistiendo. Son nuestros aliados, Padre. Nuestros aliados. Nuestros aliados. Y todos tenemos un ángel, ¿verdad? Claro, el ángel de la guardia. El ángel de la guardia. Sí, el ángel de la guardia. Son seres espirituales, pero nos provocan la alegría, nos provocan también satisfacción. En los momentos también de los aprietos, de las pruebas, vienen también en nuestra ayuda. Nos sostienen, de verdad. Porque él dice, el Papa, que estos vicios que nosotros caemos, tienen que ser combatidos a base de la oración. A base de la oración y la principal oración, los sacramentos, señores. Los sacramentos son sellos que estampan nuestra vida, nuestra alma y la llevan a Dios. Entonces, este sacramento de la Eucaristía, cuando participamos conscientemente de él. El sacramento de la reconciliación, cuando tenemos envidia o odio o hemos caído en una crítica o en alguna calumnia contra un hermano, la verdad es que entra el pecado. Y el pecado lacera la gracia que Dios ha impreso en nuestra alma, en nuestro corazón. Y entonces, la manera de nosotros poder reparar, tiene que ser a través de la conversión, de la humildad y de pedir perdón. Por eso, hay una que dice, la codicia, que genera la inseguridad, el deseo de fama, el deseo de tener, el deseo de echarle vaina al otro. Cuando una gente tiene dos o tres cosas, quiere mostrar lo que tiene, porque está inseguro. Y cree que ha progresado porque tiene dos cosas que los demás no tienen. Y esas son las insatisfacciones y la vaciedad espiritual que nosotros tenemos y que todos podemos caer en este vicio. Entonces, el Papa nos invita para que nosotros, por medio de la oración y por medio de la invocación del Espíritu Santo, que venga a nuestra ayuda para que podamos vencer a fuerza de bien. Amén. Así es. En cambio, habla claramente el Papa sobre estos espíritus angélicos. Estos espíritus angélicos más bien nos generan unos sentimientos de bendición. O sea, que realmente cuando las personas se dejan acompañar, como ya hablaban ustedes, estos espíritus angelicales, Espíritu Santo, a través de ellos también, nos ayudan muchísimo a que el alma pueda estar al servicio de la mejor manera ante nuestro Señor. Yo creo que cada día debemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos asista, que nos envíe siempre ese espíritu de Dios para que nos ilumine y nos ayude. Igual los santos ángeles y especialmente ese ángel guardián de cada persona que Dios le ha asignado desde que, ¿verdad?, nacimos, cuando recibimos, señores, tan importante, lo hablaba ya el Padre, estos sacramentos en nuestra iglesia. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y somos sellados, como ese sello, como dicen las Escrituras, indeleble. El sello indeleble. El sello indeleble, señores. Que nadie nos lo quita. Que nadie nos lo va a quitar ni a borrar de nuestras almas. Entonces, yo creo que debemos dejarnos conducir a través de los ángeles, ¿verdad?, de esos ángeles de Dios que nos ayudan también a que en este mundo con tantos vicios, como ya ustedes lo decían, con tantas cosas que de verdad no le hacen bien al alma, dejémonos, pues, nosotros llevar del Espíritu de Dios a través de ellos. Señores, Padre, y esta oración, o sea, la oración es la acción de Dios que interfiere y nos conecta a nosotros con Él y que nos ayuda, Padre, de tal manera a vencer nuestro yo. Y me gusta mucho esto último que dice el Papa y es que estos espíritus, que ya lo decía Lusitana, nos recuerdan esos pensamientos que son venidos por el Espíritu Santo. Yo tuve una experiencia hoy... ¿Mística? No. Ah, ok. Estamos hablando, ¿verdad? Soy demasiado, ¿verdad?, pequeño. La transfiguración, todavía Lusitana en la transfiguración. La transfiguración, se ha quedado ahí, ¿verdad? No, pero de verdad fue algo bonito porque me di cuenta que cuando uno va conduciendo y va orando, va pensando en Dios, hay una sinergia, Padre, como de pensamientos que uno se da cuenta que no es de uno, porque los pensamientos de uno son muy bajos, o sea, son tan carentes, son tan pobres. Uno se queda pensando que aquel me miró mal, que aquel no me saludó, o que aquella no me dio esto, o sea, o que merecía tal cosa. Autoestima baja. Ajá. Sí. Y entonces, este Dios, así, por medio del Espíritu Santo, por medio del auxilio de los ángeles, nos va poniendo pensamientos tan extraordinarios que humanamente, Padre, o sea, en el que hablo le dice, es que yo no puedo pensar así, también, soy demasiado pecador para pensar, también, o sea, que eso es una gracia que Él nos da. O sea, que hagamos uso de la oración, Padre, en cualquier momento, manejando, no hay un tipo de oración única, está esa herramienta para todo momento, Padre, hay oración hasta... Ejaculatoria. Ejaculatoria. El regreso del Rosario, yo, mientras uno conduce, lo puede hacer, y recibe esa fuerza interior, y eso que tú me estás diciendo, yo digo, sí, es así. Sí. Yo lo he experimentado, yo lo he experimentado, y lo he experimentado mucho con el Santo Rosario. ¡Guau! El Santo Rosario. Por eso es una oración poderosa que rompe cadena. Arma poderosa. Que rompe cadena. Y tú te sientes protegido. Sí. Nadie está contra mí, ¿por qué? Porque yo voy con el Señor, los ángeles me cuidan, la Madre de Dios nos cuida. Y si uno se siente protegido, y si uno se siente también con esa alegría interna, jubilar, como dice San Agustín, óigame, cultívela, pídala. Que también, que no se agotan, en el mercado no se agotan. Esas son, exactamente, señores, son las buenas inspiraciones que a través del Santo Rosario, que el Padre ha experimentado, y de verdad, una servidora también, esas oraciones que hacemos, ese ángel, que habla el Papa también, es algo que nos, que son inspiraciones divinas, obviamente, ¿verdad? Que vienen a través del Espíritu Santo. Esta catequésis fue en el contexto del ángel, ¿no? Del ángel, exacto. Así es. La invocación a la Virgen. La invocación a la Santísima Virgen. Así es, bueno, Padre, muy bueno. Entonces, qué bueno que usted, de verdad, lo sacó, de verdad, porque nos ayuda muchísimo a crecer bastante espiritualmente, y a dejarnos, ¿verdad?, llevar sobre todo de las cosas buenas, las cosas de arriba, para experimentar un poquito el cielo, como habla también el Papa. A experimentar las cosas celestes. Es algo que, a veces, humanamente, uno dice, de verdad, ¿y cómo yo pude perdonar a fulano de tal por algo que me hizo? Pero es porque, de verdad, ya el Espíritu mismo de Dios te inspira, te ayuda a perdonar, te ayuda a aceptar a algunas personas, y te ayuda a aceptarte a ti mismo, porque, de verdad, nadie. Somos imperfectos todos. Como decía Félix, ahorita. Somos imperfectos. Esas fragilidades humanas, ¿qué nos van a inspirar a nosotros? ¿Verdad? Es de arriba que viene. Es de arriba. Es la gracia de Dios. Y también, Padre, pensar, o sea, reflexionar esto. La oración, como dice la misma palabra, es el mismo Espíritu, por medio de ella, que viene con gemidos inefables. Porque nosotros no sabemos, a veces, cómo pedir. Y, a veces, no pedimos bien, ni oramos bien, porque... Pablo lo dice. Entonces, esa oración también tiene que ser puesta a prueba con un corazón sincero. Padre, si estoy en duelo, yo no puedo hacer una oración de júbilo. O sea, hay que enfocar la oración desde la realidad en que estamos viviendo. Y las Escrituras están llenas de eso. Y los salmos son... Los salmos, yo te iba a decir, los salmos... Mira, en los salmos están todos los temas. Todos los temas. De súplica, de alabanza... De duelo, de acción de gracias. O sea, que... Y lamentos. De lamentos. Hay lamentos, sí. Y de venganza. Y de rebeldía. De venganza. De rebeldía a Dios. ¿Por qué, Señor? Claro. ¿Por qué me castigas? O sea, que... Declamación. Sí, y es válido. Es válido a veces entrar en ese duelo, en esa... No duelo, sino en ese... En esa palabra de que, ¿por qué, Señor, me has abandonado? El mismo Señor dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ese grito del alma pobre reclamando al Señor, auxilio, es válido. Es que todos los santos y todos los que vivimos en la fe tenemos que pasar, experimentar esa noche oscura. La noche oscura que hablaban así. La prueba. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Y también Santa Teresa. Todos los santos. Todos los santos. Y eso que menciona Felo ahora, en Getsemaní, pues Jesús lo vivió. Eso Jesús lo vivió. Porque me has abandonado, Señor. Señor, Padre, óyeme. Pero dicen los grandes santos y los grandes teólogos que dicen que nunca Dios está tan cerca de uno como cuando creemos que Él no está con nosotros. Eso es profundo, Padre. Eso es profundo. Qué contradicción, aparentemente, ¿verdad? Sí. Dice que nunca experimentamos la cercanía de Dios en nuestra vida como cuando creemos que Él no está con nosotros. Pero oígame, oye, eso es profundo. Pero también yo escuché, no recuerdo en qué cita bíblica, pasaje bíblico, hablaba como que el Señor estaba tan cerca, tan cerca de uno, que estaba más cerca de nuestra propia respiración. Eso es algo tan profundo. Qué cerca está el Señor de nosotros. San Agustín. San Agustín habló de eso. Muy bien de eso. Sí, también. Está tan dentro de mí. Tan dentro. Que me cansé buscándolo fuera. Buscándolo fuera. Guau. Oye, eso nosotros estamos. Y cuando lo encontré, dije, qué experiencia tan vieja y tan nueva. Tarde te amé, Señor. Mire, Padre, el que quiera aprender a orar, va a los salmos, ¿verdad? Va y estudia la vida de los santos. Se mete en la liturgia, como usted dice. Y mire, Padre, eso nos ayuda incluso hasta para no convertir la Eucaristía en un centro cultural. Porque a veces vemos Eucaristías que se convierten en teatro. No, claro. Que se convierten en... No es el sacrificio de Jesucristo que se está... No, no, no. Es show y nada de vivir el sacrificio que la Iglesia y Jesús verdaderamente está durando. No, que bueno que tú dices eso, Felo. Sí, hay que tener cuidado. Porque a veces hay personas que andan buscando un tipo de Eucaristía. Sí. Que sea dinámica. Como si hay una mejor que otra. Sí. Que es muy aburrida. Andan buscando la comedia. Claro. Y nosotros que somos tan comediantes, pues naturaleza. Pero, señores, el misterio es lo que hay que buscar siempre, que está en la Eucaristía. Y mientras menos show hacemos en la Eucaristía, más oportunidad de concentración y de vivirla tenemos. Oye, me sí, señores. Pero yo no critico esto, porque yo creo en los dones y los carismas. Dios ha colmado de dones y carismas a tanta gente. Así es. Cada uno de nosotros tiene un estilo. Sí, sí. Y en cada uno de ellos se manifiesta el verdadero amor de Dios que se llama. Así mismo. Amén. De verdad que es importante centrarse cuando uno se deja acompañar de ese Espíritu Santo y podemos ver esa unidad, tanto con la Iglesia, con nuestros seres queridos, cuando hacemos el Santo Rosario. Es una armonía, señores. Es algo que se da y una unidad maravillosa cuando usted entra en esa comunión con el Señor. Y cuando usted va a la Eucaristía en ese recogimiento, dándose cuenta que realmente es a Jesús inmolado que usted va a vivir esa Eucaristía de la manera correspondiente. Bueno, podemos ser hombres y mujeres de oración, nunca convirtiéndola como que nosotros somos los autores. Jesús es el que nos auxilia y el Espíritu Santo por medio de la oración. Y precisamente nos lleva a eso, nos lleva a Dios, nos lleva a seguirnos transformando en hombres y mujeres nuevos, con nueva energía y para que la misión llegue al corazón y al lugar que verdaderamente Dios ha dispuesto. Vamos a hacer ahora una pausa y vuelvan con nosotros en su programa Iglesia y Actualidad. Iglesia y Actualidad Gracias a todos por mantenerse con nosotros. Aquí estamos ya en este último bloque, señores. Hablar un poquito de lo que fue, verdad, las votaciones pasadas, padre. Y pues algunas noticias más que tenemos. Adelante, padre. Las votaciones pasadas y las votaciones venideras. Venideras, sí, verdad, porque se acercan. Porque estamos a tres meses de unas próximas elecciones. Justamente, en nuestro país. ¿Y qué dice, Pedro, de las elecciones? Hablamos de las elecciones. Sí, hombre, cuéntenos, Pedro. Bueno, padre, la OEA y organismos internacionales, pues, hicieron eco de que hubo irregularidades, de la compra de conciencia, de compra de cédulas, que pasa en todas las elecciones en el país. Lo malo, padre, es que no hay sanciones. Nunca se agarra a nadie, nunca se le pone sanciones, nunca. Eso es algo que debemos corregir en este país. Y también da un mensaje bastante feo el hecho de la poca asistencia porque demuestra apatía o porque el ciudadano no se siente identificado con ningunos o porque el ciudadano no cree en los políticos o que verdaderamente los políticos no están vendiendo los programas de gobierno, ya sea municipal, para que la gente se sume y crea. Aunque hay que reconocer que, a diferencia de otros años, se ha ido creciendo mucho en ese sentido. Antes se arrebataban a nivel de armas, urnas y demás cosas. Pero pienso que la ciudadanía tiene que tomar conciencia del rol que debe jugar, de votar, de asumir lo que la Constitución le dice. Porque es un instrumento, lo decíamos la semana pasada, para quitar o poner. Entonces, es una herramienta que no podemos dejarla en manos de gentes inescrupulosas o que tienen dinero. O sea que, ojo con eso. Por si alguna persona ve este programa o por YouTube y no sabe de qué nosotros estamos hablando, pero el pasado domingo nosotros tuvimos unas elecciones municipales para elegir los alcaldes, alcaldesas, directores, distritales y también, ¿cómo se llaman los regidores? Y como es normal en estos países, siempre que pasan las contiendas electorales, siempre la gente se va a quejar que venta y compra de cédula, que lo hubo. Claro. Que lo hubo hace cuatro años, que lo hubo hace mucho tiempo. Aquí se han robado otras elecciones y todo ese tipo de cosas. Pero yo sí creo, de manera personal, particular, que la Junta Central Electoral hizo un buen trabajo. 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 Sí, sí. Fue un buen árbitro. Óyeme, antes de las 10 de la noche de ese mismo domingo. Se ha crecido mucho. Ya prácticamente se tenía más del 90% de cómo iba, cómo había quedado el país. Cómo estaban, sí. Y lo que cambió fue minucia. Claro. Bien organizada. Hay que felicitar a la Junta. Hay que felicitar a la Junta. Y lo que Felo estaba haciendo referencia, las abstenciones, señores. Solamente un 53% de abstención. De la FIDA, de los ciudadanos. De la verdad, motivar a la gente, señores. Gente de Dios. Gente dominicanos, dominicanas. Miren, apoyemos esto que nosotros tenemos, que se llama democracia. Es verdad que vamos a decir, no, que aquí hay muy debilidad. Hay muchas debilidades. Que aquí no hay institución. Que aquí solamente se arreglan los políticos y agarran dos otras cosas. Y se ponen a acuerdo de aposento. Puede ser verdad. Pero, oye, tenemos la oportunidad de nosotros poner y quitar la soberanía nuestra. Y yo creo en los cambios. Realmente, yo creo en los cambios. Pero los cambios nunca se dan de manera como espantosa. Con una varita mágica. Con una varita mágica. Es un proceso. Y si usted mira hacia atrás, del año 61 que mataron a Trujillo, hasta el 2024. Hemos tenido grandes avances en la democracia. Y tenemos que seguir avanzando. Y yo les invito, verdad, para que dentro de tres meses acudamos a la urna, urnas, y que no haya ya un 53% de abstenciones. Sino que sobrepasen los 100% de las personas que fuimos a votar. Que acudan, que acudan por Dios. Fíjense que algo muy negativo que vi y que lo vi de verdad, muy, pero muy fuerte, donde me tocó. Y es que cuando uno llegaba, es como si no estuviéramos en las votaciones. Sino que la gente te llamaba. Decía, mira, ¿por quién tú vas? O sea, algo como un irrespeto que yo pude ver. No sé si ustedes se dieron cuenta donde le tocó. Pero un irrespeto muy grande. Ver también pancartas frente ahí al lugar donde te tocaba la mesa votar. O sea, tú sabes que un día antes ya tienen que, de hecho, no pueden usar gorras de ningún partido. Ningún signo distintivo. Ningún signo distintivo, ajá, que es verdad que conlleve a, no, era un irrespeto muy grande. Te preguntaban hasta que, porque si quería apoyarle con fulano de tal. Óyeme, pero yo vi eso tan mal, de verdad. No, no me gustó. Pero también tenemos que decirle a la sociedad que se portó muy bien. Las personas que acudieron, todo eso que te están diciendo es verdad. Sí, sí, todo eso pasó. Pero hubo mucho orden. Sí, hubo orden. La gente se portó ciudadanamente bien. No hubo tantas contiendas. Sí, hubieron unas cuantas, pero no tantas. Unas cuantas, pero unas cuantas, muy pocas. Sí, de verdad que este año fue ejemplar. Sí, nos duele mucho porque hubo un hermano por ahí en Dajabón que se quitó la vida. Se suicidó porque no ganó. Ay, verdad. Se envenenó. Sí. Y aunque se hizo el esfuerzo por salvar la vida, pero finalmente perdió la vida. No se pudo, exactamente. Sí, sí, de verdad. Hay que saber ganar y saber perder. Saber perder. Y el presidente de la república está diciendo que la mejor forma de celebrar las elecciones es asumiendo los compromisos de la comunidad de manera inmediata y asumir la victoria con humildad. Fue lo que dijo el presidente. Así es. Señores, y un tema, digamos, internacional que aconteció en los Estados Unidos, pues, miren, da cuenta, señores, que, déjeme ver, usted sabe que estamos por acá buscando noticias, pero tiene que ver con un tribunal de los Estados Unidos, que declaró que los embriones, embriones son bebés. Hay muchos debates nacional e internacional de que cuando es a nivel de embrión, que no, que no es un ser humano, que cuando está en la barriga y tiene tantas semanas no es. Pero miren cómo son las cosas, ya siendo embrión, reconoce que es un bebé. Bendito sea. Entonces, eso es algo que, lo que defendemos la vida es un paso de avance, de reconocer que no es una semilla de aguacate, ¿verdad? No es de maíz, es el germen, ¿verdad?, de una vida que se está, que está por desarrollarse. Es una vida humana que está ahí congelada. Exacto, congelada. Sí. De verdad. Y cada año, yo sé que tiran mucho el desperdicio y lo botan, porque eso tiene un límite, ¿verdad? Correcto. Y hay bancos en Europa que tienen muchos, millares de ese tipo de cosas. Pero, interesante, amemos la vida desde el mismo momento de la concepción, desde el mismo momento que comienza la vida, hasta la muerte. Seamos por vida, porque Dios es un Dios de vida. De vida, no de muerte. Y me alegra mucho esa gran noticia. Sí, es una noticia que de verdad, estamos avanzando, estamos avanzando. Estamos avanzando. Solo tres, pues, presentaron informes financieros ante la Junta Central Electoral. Así mismo, fueron solamente tres. Tú sabes que la Junta da un dinero a los partidos. Sí, claro. Que ellos deben de gastar y que ellos también deben de dar informes. Informes, claro. De cómo gastaron. Lo hacen, no hacen nada. Cuando aparece uno que lo hace, entonces es la noticia. Entonces es la noticia, así mismo. ¿Qué le parece? Así es. O la Junta que se ponga los pantalones, si tiene pantalones, y que en la próxima se lo exija a todo el mundo. Claro, que nada más no sean estos tres. Y el que no lo haga, que lo sancione. Eso es lo que debe ser, para que se note que hay autoridad, ¿verdad que sí? ¿Con qué continuamos? Bueno, señores, y se rompe el impase que hubo en el Colegio de Abogados y el Tribunal Superior Electoral, pues, le da la ganancia a Potentini, ¿verdad? Para que asuma como presidente de ese gremio. Bueno, enhorabuena, que así sea y que haga una buena labor a favor de ese gremio y de la institucionalidad del país. Sí, también, Ramfi, que quiere ser presidente de... Ramfi Trujillo. Eso es una buena noticia, porque ya se le ha rechazado, creo que en tres ocasiones. En varias ocasiones. Que no puede optar por ser candidato de la República en estas condiciones, porque tiene una doble ciudadanía. Y la constitución de la República Dominicana dice que debe de renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos y vivir aquí en el país al menos 10 años para entonces optar. Él dice que puede, y hay un vicepresidente de este partido, que es de Santiago, ahí, ¿verdad? El doctor Fadul. Ay, Dios mío. Lo sigo a veces. Sí, sí. Y dice, y el vicepresidente dice que no se le puede negar. Bueno, yo creo que la constitución está clara. Para que él pueda inscribir su candidatura, hay que modificar la constitución. Claro, entonces, lo ideal sería que él renunciara a, ¿verdad? A su, a la nacionalidad. Que no lo va a hacer. Que no lo va a hacer. Él no quiere hacerlo, pero quiere ser candidato. Pero quiere ser candidato. Entonces, así no se puede. No es posible, porque la, como usted dice, nuestra... Nuestra constitución. Nuestra constitución de la República es bastante clara. Y a los Trujillos tienen un tema con eso. También hay un tema. Sí, ahí sí. Sí, lamentablemente, o afortunadamente es así. Así es, señores. Y Nayib Bukel, el presidente del Salvador, pues se rebeló en contra de las élites mundiales y dice que ellos no tienen poder en El Salvador. Este hombre se ha plantado, padre, en su país contra esos poderes fácticos que muchas veces se meten en otros pueblos y hacen todas las marrullas del mundo para desestabilizar. Vamos a apoyar las cosas buenas que él está haciendo y que en estos pueblos también se requiere, no de mano dura, así a nivel dictatorial y nada por el estilo, pero sí ha sido, ¿verdad? De las leyes y de los instrumentos legales para que vivamos en una sociedad segura. Y digna. Nayib Bukel es ahora el presidente más popular del mundo. Así es. Sí, porque realmente lo ha logrado, ha logrado la paz en su pueblo. Ya se puede ir a El Salvador. En El Salvador. Se puede visitar. Yo voy a visitar un día de esto a El Salvador. Yo también. Invítenos, padre. Invítenos, padre. Un amigo que me va a invitar a El Salvador y yo voy a ir. Vamos. Lo único que nos emociona en tanto, porque a mí no me gustan mucho estos regímenes totalitarios. Sí, sí. Y entonces yo estoy rezando para que Nayib Bukel y El Salvador terminen bien. Claro. Para que terminen, hasta ahora está bien. Hasta ahora va bien. Aparentemente. Sí. Pero para que termine bien. Sí. Qué bueno lo que el padre dice, porque yo estaba hablando precisamente con mi cuñado, que es salvadoreño, y él decía, decía muchas cosas que no se pueden decir. No, porque tenemos, tenemos, no, tenemos. Que no se pueden decir, pero... Y tenemos referencias. Claro, tenemos referencias. Cuba, Fidel Castro. Los señores. Tenemos referencias. Nicaragua. Nicaragua. Tenemos Venezuela. Venezuela. Sí, sí, sí. Y otro más para atrás, Alemania, ¿cómo que se llama? Los nazis, esto. Sí. Ay, sí. ¿Cómo se llaman ellos? Ajá. Yo lo que sé que, padre, mire, eso que usted acaba de decir, me lo decía él mismo. Yo lo que estoy pidiéndole a Dios, a papá Dios, dice mi cuñado, es que el único que vino a salvar al mundo completo fue Jesucristo. Amén. Amén. Y yo creo en los procesos, no creo en que una sola persona represente el poder totalitario. Y cuando esa persona no esté ahí. Exacto, eso no es liderazgo. Exacto. Eso no es liderazgo. Yo no lo quiero, yo estoy valorando la paz que hay en el Salvador. Lo único que estoy rezando es para que no termine mal. Para que no termine mal. Sí, eso. Ay, Dios mío. Palabra ha habido. Lo dijo el padre. Esto se puede decir así, al aire. Sí, sí, claro. Pero es una realidad. Bueno, queremos también ya nosotros hablar, señores, de este mes de la patria, padre, en la independencia. 27 de febrero, día en que nació la patria, 1844. Que viva Duarte, que viva Sánchez, que viva Mella, que viva Luperón. A los Sánchez aquí hay que respetarnos. Hay que quitarse el sombrero, hay que quitarse el sombrero, señores. Hablando sobre eso, del respeto, ¿verdad? Y del amor y el cariño que hay que tenerle a nuestro padre de la patria. Sería bueno que nuestras autoridades tomen en cuenta, vamos a hablar un poquito claro de la independencia, y de lo contentos que estamos con nuestro padre de la patria, padres. Decirles que hay que hacer un remozamiento, padre. Ahí donde están ellos. No sé si ustedes se han fijado o se han escuchado. ¿Y dónde, en qué? Bueno, ahí en el panteón. Sí, hay que hacerle algo, hay que darle un cariñito, que eso da pena. Vienen presidentes, pasan gobierno y vuelven. El panteón de la patria. El panteón. Sí, que está ahí en la zona colonial. Eso está de verdad muy, pero muy, no está digno realmente. Es lo que quiero decir para nuestro padre de la patria, que eso tiene que tener un patrimonio. No, pero hay una institución que se encarga de eso. Sí, pero no sé qué está pasando. Un patronato. No sé qué es lo que está pasando con el patronato. Efemérides patria. Sí, efemérides patria es otra cosa. Es otra cosa. Pero hay un patronato de la zona colonial que se encarga de todos los monumentos. Ellos se están descuidando mucho. Eso hay que ponerlo, eso de verdad hay que arreglarlo. Mano a la obra. Mano a la obra. La denuncia que hace nuestra querida Lusitania. Sí, sí. Cariñosamente, Lutania. Lutania, Lutania, Lutania. Y dale con Lutania. Bueno, señores, a los jóvenes, a los adultos que se han desenfocado, es bueno, padre, pensar en quiénes fueron nuestros, los creadores de esta república, Eduardo, Sánchez, Mella, porque fueron personas jóvenes, padre, jovencitos. Dieron su vida. Y a veces se piensa que fueron de 50. No, no, no. No, no. A lo largo de la historia siempre han sido los jóvenes los que han hecho las revoluciones. Siempre han sido jóvenes. Y eso hay que... Los jóvenes, creo en los jóvenes. Ya nosotros los viejos ya pasamos. Pero entonces los jóvenes que se pongan la pila... ¿Cuáles nosotros, padre? ¿Eh? ¿Nosotros los viejos? Yo, 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 yo. Ya yo estoy rezando, estás algo así viviendo. Pero los jóvenes, señores, los jóvenes. Y recuerden ustedes con aquella encuentro que hicieron en la Plaza de la Bandera, fueron jóvenes. Jóvenes también. Cuando sacaron un gobierno aquí un tiempo, por ahí no voy a hablar de eso, pero fueron jóvenes. Jesucristo tenía 33 años, ¿verdad? Bien jóvenes. Exacto. Y hubo un tal, el liberador de América, ¿verdad? De Venezuela, de Cuba. ¿Cómo que? Che Guevara. Ah, sí. Y Simón Bolívar. Y Simón Bolívar. Esa gente de jóvenes. Eran gente de jóvenes. Y nosotros tenemos muchos jóvenes. Solamente le hace falta que los jóvenes crean en ellos, crean en ustedes mismos. Y crean que podemos tener una buena sociedad. Entonces, estamos celebrando el mes de la patria. 27 de febrero, día en que nace la patria. Así que nuestro honor, nuestro orgullo a los padres patricios y a los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han dado lo mejor para que tengamos una República Dominicana libre. Amén, amén. Bueno, señores, y ya que estamos finalizando, ahí están los muchachos como tráficos, nuestros técnicos. Señores, ya. Haciendo aeróbico. Haciendo aeróbico. Padre. Bueno, comunicarle a nuestras mujeres carismáticas de este gran congreso, el segundo congreso de Arquidiocesano que estamos llevando a cabo desde hoy, pues sábado, y también mañana continuamos con este congreso. De verdad, no se lo sigan perdiendo. Así que nos vemos mañana. Mañana tendremos una participación en la Casa Nacional de la Renovación Carismática en la Gaspar Polanco, ahí número 60. Detrás de Plaza Lama. Detrás de Plaza Lama de la 27, señores. Bueno, ya ustedes saben, las esperamos. Carismáticas de este año 2000. 2024. Nos vemos, señores. Bien, entonces vamos a dar la bendición. Gracias, señores, por la participación, por estar con nosotros. De nuevo estaremos con ustedes. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bye, 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 bye. Bendiciones. Gracias. Gracias.